Llevaba años y años y años, estaba casado con la cocinera de la casa y se metía a mi cuarto en las noches. No hubo una violación como tal, pero hubo abuso sexual. Regina Blandón decidió romper el silencio y habló del abuso sexual que sufrió cuando tenía seis años, donde reveló que su agresor era un sujeto que trabajaba para su familia, el cual entraba por las noches a su cuarto sin importar si estaba sola o no. En una entrevista con la cantante Isabel Lascurain, Blandón también explicó que todo paró cuando le contó la situación a uno de sus primos y este se lo informó al padre de la actriz. Sin embargo, las cosas pudieron terminar en tragedia, ya que como cualquier padre, lo habría hecho. El actor Roberto Blandón enfureció a tal grado que por poco termina atacando al hombre. Aunque dijo que para ella esta experiencia ha quedado en su pasado, lamentó que para muchas mujeres es algo que sigue ocurriendo y que por esto es sin duda un lamentable reflejo de México. Pese a que ha sido muy criticada por mostrar tan abiertamente sus pensamientos e ideologías, la actriz es tajante al asegurar que lo más indispensable para una mujer es hablar sobre lo que viven y dejar de minimizar cualquier tipo de agresión.